Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizás para mañana sea tarde, quizás para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugares se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedicaré tiempo y me despergúntale por qué has robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me lo ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugares se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedicaré tiempo y me despergúntale por qué has robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me lo ha robado casi poco. ¡Gracias!